Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, hoy 30 de marzo del 2021. Estados Unidos pide liberar a Janine Añez en Bolivia. Ese país dice que hay indicios de comportamiento antidemocrático en Bolivia y considera que se está politizando el sistema judicial. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió este sábado la liberación de la expresidenta interina Janine Añez y dos de sus ex ministros y expresó su preocupación por los indicios de comportamiento antidemocrático en Bolivia. En un comunicado, Blinken expresó la reacción más contundente hasta ahora del gobierno del presidente estadounidense John Biden a la detención hace dos semanas de los tres políticos bolivianos acusados de sedición, terrorismo y conspiración. Estados Unidos está profundamente preocupado por los recientes indicios de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia tras el reciente arresto y detención previa al juicio de ex responsables del gobierno interino, dijo el titular de Exteriores Estadounidense. Sin mencionar directamente a Añez ni a los ex ministros detenidos. Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, el jefe de la diplomacia estadounidense, se refirió en todo momento a los exfuncionarios o antiguos responsables del gobierno interino que surgió tras lo que el actual Ejecutivo boliviano considera el golpe de Estado de 2019. Pedimos al gobierno boliviano dejar claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional al liberar a los exfuncionarios detenidos mientras se desarrolla una investigación independiente y transparente sobre las preocupaciones sobre derechos humanos y debido a procesos, así afirmó Blinken. Agregó que esos arrestos no son coherentes con los ideales democráticos de Bolivia y desacreditan los extraordinarios esfuerzos de tantos votantes, candidatos y trabajadores públicos bolivianos que convirtieron en un éxito democrático las elecciones de octubre de 2020 y los comicios subnacionales de este mes. Blinken añadió que hay dudas sobre la legalidad de las citadas detenciones por estar basadas en acusaciones no demostradas por las aparentes violaciones de debido proceso en su ejecución y por la naturaleza profundamente politizada del trabajo fiscalizador del gobierno boliviano. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que aún confía en mantener una relación robusta y mutuamente respetuosa con el gobierno del actual presidente de Bolivia, Luis Arce, y en que tanto las autoridades como los manifestantes bolivianos actúen en este caso con paz, contención y respeto. La Cancillería boliviana manifestó en un comunicado su preocupación por la declaración de Blinken al considerar que este tipo de pronunciamientos son una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos. Tampoco contribuyen a desarrollar una relación de mutuo respeto entre nuestros estados. No responden a información objetiva y atentan precisamente contra la institucionalidad que pretenden defender, indica el comunicado boliviano. Según el Ministerio Exterior desde Bolivia, este país recuperó la democracia con la llegada de Arce. El titular de Exteriores estadounidense expresó su preocupación por los crecientes indicios de comportamiento antidemocrático y politización del sistema legal en Bolivia tras el reciente arresto y detención previa al juicio de exresponsables del gobierno interino. Fraude o golpe de estado. Bolivia atrapada en la polarización. Muchos detalles indican que la detención de Añez obedece más a un acto de revancha política que de justicia. Y el relato del golpe de estado sin matices ni claros oscuros no describe bien lo ocurrido, opina Isaac Risco. Con la elección de Luis Arce como presidente hace cinco meses, Bolivia parecía haber recuperado la estabilidad política. El claro triunfo electoral del exministro de Economía de Evo Morales devolvió al país un gobierno legítimo tras la grave crisis política desatada en noviembre de 2019. Morales, uno de los líderes más emblemáticos de la izquierda latinoamericana, tuvo entonces que dejar el poder tras trece largos años y marcharse incluso al exilio en medios de fuertes protestas. La legitimidad del gobierno interino de su sucesora, la conservadora Gianni Ññez, fue sin embargo puesta en entredicho desde el primer momento, sobre todo por el hecho de que los militares habían presionado para conseguir la salida de Morales. Para muchos, un golpe de estado. El debate sobre lo ocurrido había quedado más o menos aparcado tras la victoria de Arce, ya que el electorado acababa de corregir las cosas. También el nuevo presidente parecía dispuesto a mirar hacia adelante. El conflicto, sin embargo, acababa de regresar a primer plano después de que la justicia boliviana ordenara hace unos días la encarcelación preventiva de Añez y dos de sus exministros. La expresidenta interina es acusada de conspiración, sedición y terrorismo. Hay varios indicios de que el caso judicial contra Añez obedece sobre todo a un deseo de revancha política. Durante el año de mandato de la ex senadora fueron perseguidos varios líderes de Movimiento al Socialismo, el más, de Morales. Más adelante, la fiscalía presentó además graves imputaciones contra Evo Morales. Entonces, en el exilio en Argentina, por cargos similares a los que ahora enfrenta Añez por terrorismo, todos estos precedentes, entre ellos también el hecho de que las acusaciones contra Morales fueran desestimadas poco después de quedarse a asumir al poder en noviembre de 2020. Sugieren que la justicia boliviana carece de verdadera independencia y que éste navega más bien, según sopla el viento, en las altas esferas del poder, sea del bando que sea. Otro factor decisivo para el arresto de Añez son probablemente los intereses personales de Evo Morales tras su regreso de Argentina. Para el expresidente, el caso está vinculado también con su legado y con la forma en que será recordado a final de su presidencia. Por ese lugar, en la historia compiten ahora dos interpretaciones antagónicas. ¿Intento Evo Morales aferrarse al poder con un fraude electoral en 2019? ¿O fue el primer presidente indígena de Bolivia? Por el contrario, víctima de un golpe de Estado impulsado por una derecha que no había conseguido derrotarlo nunca en las urnas, Evo Morales pasará de por sí a la historia como uno de los líderes más trascendentales de Bolivia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día Noticias al Día Noticias al Día